Hola amigas de Macrosura, bienvenidas una vez más al canal y a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de las máquinas de coser, overlock o remalladoras. El objetivo de este tipo de máquinas de coser es darle un acabado profesional a tu prenda, sobrehirlando y eliminando el exceso de tela al mismo tiempo, creando así una cosura en cadeneta y trabajando rápidamente. Punto de cadeneta, el cual es un punto o una puntada de cosura para el bordado o cosido de texiles, que se trabaja sobre un patrón lineal previamente trazado en la tela. Consiste en una especie de anillas consecutivas que se emplea en multitud de productos, ya sea en mantelerías, paños e incluso en la confección de prendas junto al punto yugoslavo. Es una de las primeras lecciones que reciben los aprendices del arte del bordado. Su acabado es mucho más pulcro que con zig zag, pero es una máquina de coser con la que debes aprender a manejar con mucho cuidado. Como va cortando mientras cose, debemos controlar la tela eficazmente para no cortar las costuras que hemos hecho con anterioridad. Son perfectas para trabajar con telas elásticas porque tienen muy buena alimentación o transporte diferencial, es decir, podemos controlar que tanto se puede estirar la tela, también se llevan muy bien con las telas gruesas. Uno de los principales objetivos de esta máquina de coser es reforzar las costuras para que nuestras prendas no se desconsan fácilmente. Pueden trabajar con diversos hilos al mismo tiempo. Dependiendo del modelo, pueden variar de 1 a 6, por lo que necesitan bobina. Mientras más hilos uses, más potente y consistente será la costura. Las de 4, 5 y 6 hilos realizan una costura de seguridad aparte de la del sobrehilado. Ellas también traen distintas puntadas y funciones, permitiéndonos hacer fruncidos, volantes, cordoncillos y muchas cosas más, por lo que también son muy versátiles. Muchas personas también la usan para la construcción de piezas directamente, sin pasar por la costura de una máquina convencional. Pero recuerda que una overlock no sustituye a una máquina de coser normal o a una recta. ¿Por qué no se puede reemplazar por una máquina convencional? Como te comenté anteriormente, una remalladora overlock es una máquina que sirve para trabajar las costuras internas de las prendas o complementos. Si te fijas bien, podrás ver algún tipo de costura en los laterales interiores de tus camisetas. Por ello, es fundamental complementar con una máquina de coser convencional o normal, recta, para realizar tus costuras normales, la confección de la prenda que vayas a elaborar, y ya luego utilizar esa máquina de coser para remallar dicha costura. Esa máquina de coser no es una máquina imprescindible para cada una de tus costuras, pero sí complementa a nuestra máquina de coser perfectamente. No hace falta decir de que las personas que trabajen en un taller de confección sí o sí necesitan este tipo de máquinas de coser para que las piezas queden con el mejor acabado posible. De una sola pasada, la overlock une dos piezas de tela mientras corta la tela sobrante. Puede sobrehilar o remallar ahorrando un tiempo considerable. Generalmente la función de corte se puede deshabilitar si así lo deseas. Otra notable diferencia es el uso de 4 a 5 hilos en una sola pasada, cosa que en una máquina de coser convencional no lo podrás hacer. Funciona con dos lanzaderas que hacen la función de canilla. Los resultados son muy profesionales y realizando unos remates de 10. Hay varios tipos de máquinas overlock. Entre ellas tenemos la overlock de 3 hilos, la overlock de 4 hilos y overlock de 5 a 6 hilos. Algunos de los tejidos que son ideales para trabajar con este tipo de máquinas de coser. Uno de ellos es el punto jersey, el cual es bastante difícil de trabajar con las máquinas de coser convencionales. Otro tejido es el rizo de toalla, pudiendo realizar por ejemplo alburnoces. Y los tejidos elásticos pueden coser sin ningún problema este tipo de máquina de coser. Las recomendables para iniciarse en el mundo de la cosura o de remallado o una máquina de coser overlock tenemos la Singer 14SH654, la Brother M343D y la Toyota SL3314. Pronto estaré haciendo un video de cada una de ellas para que tengas una noción si vale o no la pena de cada una de ellas. Y este ha sido el video del día de hoy, si te ha gustado este video regálame un pulgar arriba. No olvides dejarme en la caja de comentarios que te ha parecido este video. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Sin más que decirte que tengas un excelente día. Hasta luego.